La Contraloría General del Estado llevó a cabo un examen especial a los gastos por concepto de viáticos, subsistencias y pasajes en la Asamblea Nacional por el periodo de mayo 2021 a abril de 2022, evidenciando al menos dos conductas que atentan a la integridad pública y disminución de estos costos. Al dar más detalles sobre este hecho, Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, indicó que la cifra del pago de viáticos en este periodo es la más baja en los últimos cinco años. Bueno, irregularidades como tal es muy poca, este informe se enfoca más en mostrar qué es lo que pasa y hacer un balance, un análisis al respecto. En ese sentido, lo que hemos encontrado, primero, que existe una reducción bastante cuantiosa del gasto en el pago de viáticos de todos los asambleístas. Si comparamos con los últimos cinco años, es la cifra más baja. Explicó que toda institución pública está en la obligación de presentar sus balances financieros y declarar todos los meses los viáticos con su respectiva justificación. De ahí que precisó que la Asamblea Nacional ha cumplido con este deber, a pesar de que en algunos casos se han manifestado retrasos en la presentación de dichos informes. Entonces, toda esa información nosotros la hemos revisado y hemos encontrado, coincidido algunas cosas con el tema de Contra el Oriente, en el que quisiera quizás no extenderme demasiado. Pero, sin embargo, la mayoría están plenamente justificados, aunque en algunas ocasiones con algunos retrasos, es decir, no se justificaron o no se hicieron públicos algunas declaraciones de viajes que se realizaron por un diciembre del 2021 y se publicaron recién en marzo del 2022. Para nosotros eso es un retraso. Aunque declaró que dentro de esta evaluación no se han presentado mayores irregularidades, existe una reducción numerosa del gasto en el pago de viáticos de todos los asambleístas. Esto se detalla en el informe de la Contraloría General del Estado, el cual manifiesta la existencia de un aumento de viajes en comparación con el año anterior. Pasamos de un poco más de medio millón de dólares, son 590 mil dólares que se gastó en el periodo de mayo de 2017 a abril de 2018. Utilizamos este plazo precisamente por las fechas de posesión de cada asamblea. Y de mayo del 2021 a abril de 2022 son 298 mil dólares. Frente a esto, Gómez explicó que es necesario tener en cuenta que no solo viajan asambleístas, de ahí que indicó que uno de los grupos que más viajes ha realizado es seguridad de la Asamblea Nacional, que abarca al personal de protección de los asambleístas miembros del Consejo de Administración Legislativa, así como las bancadas que lideran la lista de traslados a nivel nacional, con Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social Pachacútic y el Partido Sociedad Patriótica, y a nivel internacional, representando el 71% del total, estaría Pachacútic, la bancada del Acuerdo Nacional y la coalición Unión por la Esperanza. Para Marca TV, Xobar García.